¡El avato! ¡Qué sensual! ¡Lava concha! ¡Lava concha! ¡Lava concha! ¡Lava concha! ¡Lava concha! ¡Lava concha! Cada vez que ella pasa a mi lado Me provoca con su forma de mirar y caminar Cada vez que asoma su figura Me enloquece con su forma de pararse y saludar Paso el día pensando en su sonrisa Es mi gran debilidad Si conoces a esta niña divina Te aseguro que sin duda le das Le das, le das, le das, le das cariño Le das afecto y ternura Le das, le das, le das amor y mucho más Le das, le das, le das, le das la vida A esta chica le das Le das, le das, le das, le das cariño Le das, le das, le das, le das cariño Le das afecto y ternura Le das, le das, le das amor y mucho más Le das, le das, le das, le das la vida Y a tu sueño por su hermosura A esta chica le das Opa Muy bien que baila Navajo Mirá el rock and roll de Navajo Alza la mano si tu estas gozando Alza la mano si te mueves con Navajo Bate que bate de arriba abajo Bate que bate no lo puedes parar Alza la mano si tu estas gozando Alza la mano si tu estas gozando Baja la mano, alza la mano Baja la mano Le das, le das, le das, le das cariño Le das afecto y ternura Le das, le das, le das amor y mucho más Le das, le das, le das, le das la vida A tus sueños por su hermosura A esta chica le das Muy bien Bien, bien Gracias por el Mike Le das